Por favor, por favor Tú ya conocías Si quieren bailar mi cumbia A mi gente yo la invito Se baila con sabrosura Se baila muy suavecito Es la cumbia del amor Tienen que dejar las penas Ponerlas a un costadito Que los dolores se marchen Que venga un nuevo amorcito Es la cumbia del amor Brindaremos Por la vida Por un corazón contento Brindaremos por la vida Es la cumbia del amor Es la cumbia del amor Brindaremos Por la vida Por un corazón contento Brindaremos por la vida Es la cumbia del amor Es la cumbia del amor Suavecito y con sabor Brindaremos por la vida Brindaremos por la vida Tienen que dejar las penas Tienen que dejar las penas Ponerlas a un costadito Que los dolores se marchen Que venga un nuevo amorcito Es la cumbia del amor 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 Brindaremos Por la vida Por un corazón contento Brindaremos por la vida Es la cumbia del amor Brindaremos por la vida Es la cumbia del amor Suavecito y con sabor Número mi amor Es la cumbia del amor Es la cumbia del amor Por un corazón Por la vida Es la cumbia del amor Es la cumbia del amor Es la cumbia del amor Gracias por ver el video.